Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy para hablar de ciencia, tecnología e innovación. Para los que no pudieron acompañarnos durante el año pasado, soy el capitán de Corveta, Jorge Maldonado, y voy a acompañarlos en todas las actividades que tengamos en este espacio digital. Estamos muy contentos de darle la bienvenida al evento de lanzamiento de la segunda versión del desafío Avante, trabajo colaborativo realizado entre la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada y la Academia Politécnica Naval, que nuevamente nos recibe con esta maravillosa vista desde Viña del Mar. Primero quiero contarles que Avante es un desafío de innovación abierta que busca resolver problemas detectados en nuestra institución y dar soluciones a través de emprendimientos de base científico-tecnológica que puedan llegar a convertirse en proveedores de la defensa y, al mismo tiempo, del mercado civil. Esto no lo hacemos solos. Hemos tenido el apoyo permanente de nuestros partners, la Office Naval of Research de Estados Unidos, Atena Lab y KnowHab Chile, a quienes hoy día también les damos la más cordial bienvenida, y en especial a KnowHab, gracias a su programa Dual Tech, a quienes le agradecemos por seguir trabajando con nosotros. Este año hemos enfocado nuestro esfuerzo en la Dirección de Ingeniería y Sistemas Navales, con quienes realizamos un trabajo de dos meses para el levantamiento de los desafíos que presentaremos en Avante 2021. Para nosotros es fundamental poder llegar al máximo de la comunidad científica y tecnológica del país, porque estamos convencidos que fortalecer la conexión entre la investigación, desarrollo e innovación y su defensa es un pilar de desarrollo para nosotros y nuestro país. Por eso, hoy nos acompaña el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Kup, a quien doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Ministro. Qué bueno verlo nuevamente en el lanzamiento de Avante 2020. 2021, perdón. Muchas gracias. Muy buenos días, Jorge. Gusto saludarlos a todos y a todas. Señor ministro, por favor, usted hoy día nos dijo que nos iba a dar algunas buenas noticias, algunos comentarios para empezar con, lleno de energía, nuestro año 2021 con el desafío. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Primero, saludarlos a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día. Señor subsecretario, autoridades también de la Armada, Know Hub, Atena Lab. Un muy cordial saludo a todos y a todas quienes nos acompañan. Es un privilegio estar con ustedes hoy día y les agradezco sinceramente la invitación a este evento. Lo primero que quisiera hacer es felicitarlos por la iniciativa, por la iniciativa de este desafío de innovación abierta, por haberlo continuado también, porque este es el segundo año que se hace esta convocatoria, que busca, como dijo también Jorge, responder a los problemas de la Armada a través de emprendimiento de base científica y tecnología. Quiero mencionar tres puntos muy breves en este saludo que pensé que podía darle esta mañana. La primera es una reflexión sobre la visión. Y yo creo que compartimos que el futuro hoy día se ve incierto. Y que al menos hay dos palabras que creo que generan cierto temor, que son de alguna manera amenazas. Una es que tenemos que avanzar hacia la sostenibilidad. Y eso es hoy día una obligación. Y por lo tanto se transforma en algo que realmente no podemos no atender. Y la segunda es la tecnología, que avanza a pasos muy vertiginosos. Y yo veo estas dos grandes palabras clave, sostenibilidad y tecnología, como les decía al principio, a veces como amenazas. ¿Cómo vamos a abordar estos dos grandes temas claves del futuro? Y realmente cuando uno reflexiona sobre esto, se da cuenta de que lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, es transformar estas dos palabras desde su connotación de riesgo a una connotación de riesgos y costos, ¿cierto? A una connotación de oportunidades. Desde la amenaza de ese futuro incierto a la oportunidad. Desde el riesgo a la oportunidad. Y la llave para hacer esa transformación es, sin duda, el conocimiento. El conocimiento nos ayuda a transformar esas amenazas, esos riesgos en oportunidades. En oportunidades, y aquí creo que todos compartimos esto, hace una economía que sea robusta, que sea competitiva, y que sea sostenible, y que sea intensiva en conocimiento. Y en ese sentido, el Ministerio de Ciencias juega un rol absolutamente vital en esta transformación, como un articulador del sector público, del sector privado, del sector académico, de la sociedad civil. Conocimiento como la llave para transformar amenazas en oportunidades. Esa creo que es una primera reflexión que tiene que ver con cómo avanzamos hacia una economía que debe ser sostenible, que debe ser intensiva en conocimiento. Una segunda reflexión que me gustaría hacer se relaciona con la colaboración. Una colaboración que hemos llevado adelante desde el inicio de nuestra administración entre el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Hemos visitado diferentes instalaciones durante este periodo. Hemos navegado en el Cabo de Orden. Tenemos personas de las Fuerzas Armadas en comisión de servicio, trabajando aquí, en las oficinas del Ministerio de Ciencias. Hemos colaborado en el Sistema Nacional Satellital, en el Estatuto y la Política Antártica, en el Consejo y en la Política Oceánica. Y esto nos ha llevado a plantear, y así lo hemos hablado con el subsecretario de la Maza, a actualizar y profundizar un convenio de colaboración que tenemos ya vigente entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Defensa, pero que podemos perfeccionar, que podemos profundizar para hacer que esta colaboración realmente se convierta en un activo para el país, donde convergen intereses, converge también expertise. Esa es una segunda reflexión, que yo creo que es una muy buena noticia, que hemos podido establecer una colaboración de largo plazo, una colaboración con logros muy concretos, y que estamos totalmente convencidos de que tenemos que profundizar, actualizar y continuar con esta colaboración. Y la tercera reflexión que me gustaría hacer tiene que ver con una agenda de innovación y emprendimiento. El Ministerio de Ciencia no solamente promueve el descubrimiento, sino que también esta nueva institucionalidad, a diferencia de nuestra antigua institucionalidad, incorpora una nueva dimensión al quehacer de esta oficina, que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Si ustedes recuerdan, CONICIT era una agencia que trataba de temas científicos y tecnológicos. El Ministerio de Ciencia trata de temas científicos, tecnológicos en todas las disciplinas, pero además innovación y emprendimiento. Y eso nos permite abordar todo el arco, todo el arco de cómo ese conocimiento se genera, a cómo también ese conocimiento se transfiere a la sociedad, se transfiere a nuestra economía. Generación y transferencia de conocimiento para beneficiar a las personas, para beneficiar también a los territorios. Entendiendo además que existe un vínculo muy directo entre la innovación y las respuestas que podemos dar a desafíos. A desafíos que muchas veces son globales, pero otras veces también son locales. Y este cambio de mirada realmente representa una nueva mirada, una mirada estratégica. Una mirada estratégica que había estado ausente en nuestro sistema previo, donde básicamente el sistema completo estaba basado en la oferta, en las preferencias individuales por investigar. Y eso no hay que reemplazarlo con la visión estratégica, pero ciertamente hay que cuidarlo y complementarlo con una visión estratégica. Por eso que nosotros todos en el Ministerio de Ciencia, aparte de cuidar todos los instrumentos que son la columna vertebral para promover el descubrimiento, hemos generado nuevos instrumentos, Startup Ciencia, para promover la creación y crecimiento de empresas de base científica y tecnológica. Hemos también creado el nuevo instrumento de desafíos públicos que tiene mucho, mucho que ver con este concurso de Avante 2020-2021, con un diseño y objetivo muy similar a Avante. También hemos continuado con instrumentos para acercar las universidades al sector productivo, nuestro apoyo a las oficinas de transferencia tecnológica, a los hubs, como estamos viendo hoy día, que nos acompañan, a los instrumentos de innovación para la educación superior, ingeniería 2030, ciencia 2030, un conjunto de instrumentos, de medidas, de iniciativas que conforman una agenda de innovación y emprendimiento que es una nueva dimensión de esta institucionalidad, que tenemos que estar muy orgullosos de haberla creado y de haber creado una institucionalidad que genere ese puente entre la generación y transferencia de conocimiento. Yo solamente quiero desearles muchísimo éxito en esta iniciativa y lo hago, les deseo el éxito en esta iniciativa, entendiendo que este tipo de iniciativas tienen desafíos propios que son difíciles. La innovación abierta tiene desafíos propios que son difíciles. Por ejemplo, tenemos que tratar con lo que yo llamo un cambio cultural, en que seamos capaces de definir los problemas y no diseñar nosotros las soluciones. Pensar que nosotros podemos ser buenos en definir qué es lo que nos aprieta, cuáles son las necesidades, pero que el ecosistema resuelve el problema. Y eso es un cambio cultural importante. Me imagino que ustedes lo han vivido, de que cuando uno abre la convocatoria, lo primero que ocurre es que llegan soluciones, mucho más que problemas. Y eso es un trabajo muy, muy, muy ardo para transformar entonces ese esfuerzo en la definición de necesidades. Una segunda dificultad es que se necesitan capacidades en las contrapartes, uno necesita capacidades técnicas bien sofisticadas para definir los problemas. Y finalmente, que es un proceso que es muy intensivo en recursos humanos. Por lo tanto, tiene desafíos propios. Yo personalmente soy un promotor de este tipo de iniciativas. Creo que la innovación abierta es una tremenda herramienta para promover la innovación, para incorporar la innovación, en nuestro caso, al Estado, para hacer el Estado un Estado más eficiente, un Estado más transparente, un Estado que usa la mejor tecnología disponible. Y un elemento que ayuda muchísimo en esto son las alianzas. Las alianzas para compartir aprendizajes, para compartir buenas prácticas. Y por ello quiero cerrar solamente reiterando nuestro compromiso, nuestro entusiasmo, a continuar colaborando en este y otras iniciativas con la Armada, con el resto del ecosistema. Creo que la colaboración, la articulación es otra pieza clave de cómo transformar entonces estos riesgos, estas amenazas, estos problemas en grandes oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro, por estas palabras de apertura. Nosotros no tenemos dudas que es en este ambiente colaborativo, en donde podemos desarrollar mejores soluciones, como lo dice usted. Una prueba de eso es que nosotros como academia también somos parte hoy día de desafíos públicos, y eso es parte del impulso que la Armada le está dando a la relación con el ecosistema de I más D más I, lo cual no está alejado de la visión de la defensa nacional, quienes desde el 2019 nos han acompañado en cada uno de los pasos que hemos ido dando. Es por eso que hoy nos acompaña el subsecretario de Defensa, señor Cristian de la Maza, quien nos entregará sus palabras de bienvenida. Mi almirante, bienvenido a su alma mater. Nuevamente aquí estamos desde la Academia Politécnica Naval. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jorge. Buenos días, estimado ministro Kuf, para su tranquilidad ya tenemos la última versión del convenio, está en jurídica, usted sabe los abogados cómo se demoran, pero la próxima semana es mi compromiso y ya está listo para la firma. Bueno, buenos días a los participantes, a los organizadores y a todos los que están apoyando este desafío de Avante 21, a la ONR, KnowHab Chile, Atenalab, Endeavor, Apta, Huptec, y un saludo especial a la División de Mantenimiento del Ejército, que es un nuevo actor que se incorpora este año al ecosistema que estamos enriqueciendo permanentemente, así que bienvenido, no sé si está General Kunzman ahí escuchando. Y es realmente una tremenda satisfacción ser testigo de esta segunda versión. Les retransmito el saludo y las felicitaciones también del ministro de Defensa y por supuesto el apoyo permanente de esta iniciativa por parte de la Subsecretaría de Defensa porque hemos definido nuestra política de defensa que la tecnología y la innovación son pilares, pero no sólo para el desarrollo de nuestras capacidades estratégicas, sino también una necesidad para optimizar nuestros procesos de toma de decisiones y el sostenimiento de la fuerza. y en ese sentido aunque no me puse de acuerdo con el ministro Kup, también tengo tres reflexiones o tres aspectos que me parece dignos de destacar y que se relacionan con el modelo, con el objetivo y con las personas. Si entendemos que la innovación es la actividad que permite generar valor, claramente el salir del casco de las soluciones in-house para buscar y ampliar el universo de personas e instituciones públicas, privadas y emprendedores que puedan aceptar un desafío de innovación en el sector defensa es sin duda el camino adecuado. Y esto no es nuevo en el mundo, pero sin duda su aplicación en Chile es una iniciativa pionera y creemos que representa la forma de capturar las oportunidades que menciona el ministro y enfrentar los múltiples desafíos que nos impone la cuarta revolución industrial y la sociedad del conocimiento. Ese es el primer aspecto, el modelo. El segundo y también coincido con el ministro es el objetivo fijado o la buena definición del problema a resolver lo que representa muchas veces la mitad del camino a recorrer o en este escenario diríamos que es la mitad de la ruta a navegar. El año pasado abordamos el tema del Maritime Domain Awareness que para este país representa no solo una responsabilidad sino una necesidad vital para nuestro desarrollo y seguridad. Y este año vemos un objetivo relacionado con el sostenimiento logístico integral de nuestros activos capitales. Un aspecto que año a año representa una inversión de gran cantidad de recursos humanos, materiales y financieros. y por experiencia estoy seguro de que es un área que permite un gran espacio de optimización partiendo por contar con la mejor información oportuna para la toma de decisiones y también para la eficacia del soporte que asegura la disponibilidad y continuidad operacional. Segundo aspecto, el objetivo y coincido en la importancia del buen proceso de definición del problema y es un proceso que es iterativo entre todas las partes involucradas. Y el tercer aspecto que quiero destacar hoy día es el factor humano. Con esta iniciativa estamos cambiando el paradigma y la aproximación a la gobernanza y la gestión partiendo por lo más importante que es la inversión en capital humano. porque la innovación requiere mentes creativas, mentes audaces con cierto grado de apetito por el riesgo y una voluntad de cambiar para mejorar lo que también significa desafiar la zona de confort y esto implica liderazgo basado en conocimiento y habilidades duras y blandas y con desafío avante estamos invirtiendo precisamente en personas en grupos multidisciplinarios de diferentes orígenes estamos aportando la experiencia de trabajar colaborativamente pero unidos por un objetivo bien definido y también estamos valorando el camino a la solución a través de esta forma de trabajo colaborativa pero que tiene procesos y dirección para no desviarse de los objetivos y llegar a soluciones factibles convenientes y aceptables y este capital humano es el que precisamente necesita el país que debemos construir entre todos y aquí tomo las palabras del ministro en el fondo aquí el desafío de la sostenibilidad para tener una economía robusta competitiva sostenible requiere de este tipo de aproximación a la solución del problema y no repetir los mismos procesos anteriores entonces vuelvo a recalcar que el capital humano es el que necesitamos para construir el país entre todos un país en que podamos trabajar juntos con el sector defensa la academia la industria y las personas para enfrentar los permanentes desafíos de todo tipo que nos presenta el siglo XXI así que por esos tres aspectos por el modelo por los objetivos y por la inversión en capital humano creo que esta iniciativa tremendamente valiosa y los felicito por hacerlo y los insto a continuar con esta pasión que los ha caracterizado y les deseo una buena asignadura y un mejor arriba o puerto gracias Jorge muchas gracias señor subsecretario por sus palabras de bienvenida y de inicio de esta nueva asignadura como dice usted aprovecho la oportunidad para agradecer al ministro de ciencia tecnología y conocimiento innovación al señor andrés cook quien debe seguir con sus compromisos personales por razones de agenda así que señor ministro muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y para quienes se conectan por primera vez a desafío avante hemos preparado una mesa de conversación con quienes han participado en esta experiencia anteriormente por eso quiero dar la bienvenida en primer lugar a Marcela Ruiz ella es parte del equipo de acústica marina que fueron los ganadores del primer lugar del desafío avante 2020 ella es bióloga marina valdiviana y la única mujer que lideraba uno de los nueve de avante 2020 también saludamos a juan pablo joyser cofundador del equipo inner core antes también conocido durante la competencia como ia grafimar quienes obtuvieron el segundo lugar juan pablo es ex alumno de esta academia y está entregando toda su energía al emprendimiento de base científica tecnológico y en tercer lugar voy a darle la bienvenida a quien nos acompaña hoy también javier ramírez que es director ejecutivo de no have chile uno de nuestros partners en el desarrollo del desafío avante javier javier cuenta con una experiencia de innovación muy extensa así es que es un gran actor en todo lo que tenemos que conversar el día de hoy y además es mentor y es parte de la gobernanza del desafío avante 2020 así que 2021 así que les doy la bienvenida a los tres para que iniciemos esta mesa de conversación donde podamos poner un poquito en contexto a las personas que se conectan por primera vez a este desafío de innovación abierta y me gustaría partir diciéndoles cómo nace un poquito esto del desafío avante para conectar un poco de por qué estamos acá nosotros tenemos una tradición en la armada histórica de hacer investigación de desarrollar tecnología sin embargo tal como decía el subsecretario nos dimos cuenta que no podíamos ir solos llegaba un minuto en que cuando logramos desarrollar conocimiento y mover un poco esa frontera llegaba el minuto que cuando había que entrar a la fase de producción de una nueva tecnología estábamos limitados porque no somos una empresa somos una institución cuyo destino es la defensa del país y fue en esta aventura en donde fuimos conversando con distintas personas y encontramos a nuestros partners el día de hoy a Lohab quienes nos empezaron a ayudar a dar una mano en cómo salir de de las soluciones in-house como decía el señor subsecretario así que Javier me gustaría que primero te presentes y nos cuentes un poco cómo fue esta experiencia de trabajar por primera vez con una institución de la defensa gracias Jorge para nosotros es un tremendo orgullo estar presente en esta segunda edición de Avante no estábamos seguros que pudiese podamos llegar a la segunda versión de hecho la primera versión en nuestra mente cuando cuando nos propusimos como como know-how esta misión de de acercar el mundo de la defensa al ecosistema de innovación nosotros lo pensamos que iba a ser una tarea a muy largo plazo porque no teníamos idea que dentro de la armada había gente también pensando con un objetivo similar nosotros pensamos que íbamos a tener que llegar y contarles lo que era innovación y iniciar un largo proceso para que quizás dentro de muchos años fueseamos a tener algo como esto y de pronto cuando nos encontramos con todo el equipo de Apolina de Hibrida nos vimos un poco sorprendidos por las tremendas coincidencias en el diagnóstico y en la forma de abordarlo un tema que tratamos en la versión del lanzamiento de Avante 20 fue este desconcierto inicial que había ciertos miembros del ecosistema por esto que les parecía una incursión tan extraña de la armada en el mundo de la innovación y especialmente en el emprendimiento científico tecnológico los tomaba un poco por sorpresa había un cierto desconcierto yo creo que aún queda mucho camino por recorrer pero especialmente después las palabras del ministro del subsecretario que aclaró que ya la armada es un miembro de pleno derecho del ecosistema y eso se nota mucho en el mensaje que mencionaste al comienzo este darse cuenta de que no se puede hacer esto solo y que la tarea es tan grande que tú necesitas socios, amigos y aliados para lanzarse y avanzar y llegar a buen destino a buen puerto parte de la búsqueda de esos aliados nos llevó a conocer a Marcela y me gustaría saber Marcela un poquito de tu equipo cuáles fueron las motivaciones para entrar a desafío avante cómo supieron y cuál ha sido tu experiencia durante ya este año de trabajo con la armada con Noha cuéntanos un poquito por favor buenos días a todos y a todas quienes nos están viendo y gracias por esta oportunidad de poder contar esta experiencia la verdad es que bueno yo me enteré de esta convocatoria por redes sociales un día pero cuando leí las bases y cuando me di cuenta de la problemática que se buscaba rápidamente entendí que la solución que nosotros veníamos trabajando y veníamos pensando como equipo estaba súper alineada con resolver un problema que es un problema cierto que ocurre en mares y océanos y ese siempre ha sido el foco de acústica marina por lo tanto nos embarcamos con todo construimos y apalancamos digamos un equipo transdisciplinario de carreras no convencionales donde hay ingenieros acústicos ingenieros matemáticos que creo que es un poco el futuro poder combinar ciertas distintas disciplinas en favor de poder resolver un problema real y ha sido muy buena experiencia porque nosotros viniendo desde el mundo civil digamos no conocíamos a la armada pero esta apertura que se hace en esta iniciativa nos parece que es muy bueno hemos podido conocer el problema que tienen y poder así acercarnos y resolverlo con una disposición que realmente es muy buena y que es donde se han logrado complementar los equipos de trabajo no solamente desde nosotros que somos de afuera sino que ya trabajando con los mismos equipos de la armada así que eso ha sido una muy muy buena experiencia que bueno marcela y me gustaría hacerle algunas preguntas también a juan pablo juan pablo como fue la experiencia de ustedes de participar en esta iniciativa hola jorge primero que todo dar las gracias a todos y a todas y especialmente darles gracias por el proceso que fue avante 2020 y aquí me quiero tomar de las palabras de señor ministro y de señor secretario que gran parte yo creo que cualquier innovación o cualquier solución es una buena identificación del problema y yo creo que efectivamente eso fue lo que nos entregó avante 2020 eso fue lo que nos entregó las enseñanzas que nos dio que fue identificar mediante su metodología muy claramente cuál era el problema que tenía la institución y ya con ese con ese problema bien planteado y bien identificado logramos evolucionar rápidamente a a una solución nosotros cuando postulamos al al desafío la verdad que solo teníamos una idea las ganas y el equipo pero no había nada concreto del producto del producto aún y y fue gracias principalmente creo que al ecosistema de innovación que nos generó tanto la Armada como no buscabía Tinalab y gracias también al financiamiento que nos permitió llevar nuestra gran idea y transferir nuestras ganas y nuestro entusiasmo en un en un producto y eso nos llevó que ya hoy en día bueno logramos un excelente segundo lugar en la conferencia y ya tenemos un un producto que ya estamos negociando ciertos contratos tanto con la Armada de Chile como con otros actores tanto a nivel nacional como internacional entonces yo creo que realmente este programa no nos queda nada más que agradecer porque realmente nos ayudó a acelerar tremendamente lo que era solamente idea equipo y ganas en algo concreto de lo cual estamos tremendamente orgullosos Juan Pablo y Marcela también ¿cuál era la opinión o la imagen que tenían ustedes si es que tenían alguna del programa Avante al comenzar? yo hablé un poco de esto de las expectativas y de todo los prejuicios derechamente digamos que uno tiene cuando se enfrenta algo que uno conoce y si es que ustedes tenían alguna imagen o alguna expectativa de lo que se iban a encontrar y si esa expectativa se cumplió o no si se sorprendieron ¿cómo fue ese encuentro? Bueno la verdad es que yo creo que coincido bastante con lo que dice Juan Pablo en el fondo fue haber encontrado un espacio de comunicación súper abierta con un acompañamiento que lo he dicho en bastantes oportunidades que agradezco también a NoHab donde los fondos principalmente estatales cierto de fomento productivo no tienen acompañamiento no obstante Avante ha transitado en eso que yo pienso que es hacia donde tienen que avanzar todo el fomento productivo porque así vemos realmente donde llegan los proyectos y donde se utilizan por lo tanto también ahí tiene que haber una apertura cierto no solamente de las instituciones públicas sino también de la empresa y otros que digan en el fondo yo tengo X problema invito a la comunidad de emprendedores invito a la comunidad de innovación invito a los científicos de mi país a tratar de resolverlos y yo creo que ahí vamos a lograr un círculo que es virtuoso cierto un círculo que nos da expectativas económicas y mejoras en distintos ámbitos por lo tanto lo único que yo tengo que decir es que lo han hecho bien en el fondo que Avante es un buen lugar para los que estén mirando y que quieran quizás poder participar que es una súper buena opción para poder llevar a cabo todas estas ideas que uno tiene de repente pero pueden causarlas para como lo hemos dicho cierto que lleguen a buen puerto en este caso yo bueno voy a tomar un poco de las palabras de Marcela yo creo que la experiencia fue excelente como dije anteriormente y para los que estén buscando participar de esta nueva edición de Avante son 10 semanas bastante intensas bastante intensas pero que realmente se logra un producto y se lleva a cabo un proceso que es difícil imaginarse al principio o sea nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a tal nivel en tan en poco tiempo que son 10 semanas la verdad es inimaginable y lo que a mí me sorprendió bastante fue el nivel de los otros equipos de todos los otros equipos que participaron de Avante la verdad es que uno es difícil relacionarse con otros emprendedores acá en Chile no se conoce mucho uno generalmente escucha las empresas que surgen en el extranjero en Europa Estados Unidos y Avante no solamente nos sirvió para desarrollar nuestro producto ni en desarrollarnos como empresa sino dándonos cuenta del tremendo potencial que tiene Chile de emprendedores y de científicos para desarrollar soluciones no solamente en la defensa sino en cualquier ámbito industrial o de la economía yo creo que realmente fue una revelación para nosotros como equipo el tremendo nivel que tenían otras personas que participaron de Avante y me imagino que se va a repetir en Avante 2021 no tengo duda Marcela Juan Pablo un poquito cuéntenos cómo fue esto de trabajar con otros equipos en esta competencia y en qué están sus emprendimientos sus productos el día de hoy en qué están con miras hacia el futuro Bueno, la verdad es que también siguiendo la misma línea de Juan Pablo siempre hubo siento mucha admiración de los otros competidores son competidores de alto nivel creo que la convocatoria estuvo súper bien enfocada porque se logró el objetivo que era tener gente muy buena trabajando la idea también sería cierto que todos estos emprendimientos pudiesen seguir avanzando por el lado de acústica marina donde es tecnología bastante compleja porque lo que nosotros hacemos es hidroacústica en un medio en el medio marítimo cierto subacuático por lo tanto ahí tenemos riesgos tecnológicos que son enormes pero estamos ya concretando todo nuestro plan de trabajo donde vamos a tener una solución para la defensa nacional lo que nos pone tremendamente contentos y sentimos y sabemos que es aplicable a toda nuestra costa nosotros somos un país de más de 4.500 kilómetros que debería estar monitoreado 24-7 que debemos transitar hacia allá por lo tanto creemos en nuestra solución y también creemos en que otras soluciones complementarias son necesarias para poder vigilar monitorear nuestro territorio marítimo en todos los ámbitos no solamente la defensa sino también cierto nuestros recursos naturales y otros así que en esa línea trabaja el equipo de acústica marina más convencido que nunca con el apoyo por supuesto y seguimos trabajando de la mano eso también nos pone muy contentos con NOHAP que recibimos apoyo permanente con la Armada de Chile con la Fundación Atenlab pero también quiero recalcar el apoyo de la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos que son unos tremendos partners donde de verdad tenemos que hacer la vinculación con otros con otras economías para poder levantar proyectos de estas características así que también mi agradecimiento a la Oficina de Investigación Naval a la ONR bueno siguiendo las palabras de Marcela el equipo Innercore bueno en primer lugar y gracias a todo el apoyo de NOHAP de la ONR y de Latino Lab nos expandimos ya somos un equipo que con personas de seis países distintos hemos buscado internacionalizarnos principalmente para tener presencia especialmente lo que es Latinoamérica y ya estamos como dije anteriormente en fase de de contrato de negociarse ya nuestro software no solamente con la Armada de Chile sino también en conjunto con una empresa que formamos un joint venture para la Armada de Ecuador y a la vez que nos estamos expandiendo al mercado principalmente en lo que son aplicaciones marítimas ¿cierto? estamos explorando algunos algunos problemas que tienen las salmoneras en Chile y también temas logísticos principalmente en el área de de flotas de camiones ¿cierto? tanto del BOM del Ministerio de Obras Públicas y de Codelco y finalmente una idea que estamos explorando muy recientemente es que nos dimos cuenta que esta metodología o esta forma que tenemos de pensar los problemas y el concepto que aplicamos para analizar los distintos sistemas dinámicos que intervenimos estamos explorando también aplicaciones en el área de la salud porque en el fondo nuestro enfoque de analizar automáticamente sistemas dinámicos nos ha dado muy buen resultado en la metodología nos hemos dado cuenta de que se puede aplicar prácticamente en cualquier sistema que se esté moviendo a una velocidad muy alta que supera las capacidades humanas para analizar y que son críticos en la cadena de valor no solamente de instituciones públicas sino también de empresas privadas solamente ya estamos estamos cercanos a la hora ustedes que participaron de manera exitosa en el en el evento anterior ¿se les ocurre algún consejo para los pobres incautos quiero decir a los participantes que están a los equipos que están pensando en participar en este momento? yo les diría que se atrevan eso es lo primero que que armen equipos buenos que armen equipos donde bueno tengan que llevarse muy bien porque es un entrenamiento tan fuerte que se necesita una cohesión para poder sacar el proyecto adelante que tengan mucha fuerza que sean un poco mateos porque hay que estudiar mucho hay que entender un poco la orgánica de la armada que no es algo tan fácil hay que involucrarse hay que van a tener un proceso de entrevistas donde van a tener que aprender mucho y con mucha fuerza adelante porque se requiere digamos ese enfoque para llegar y para lograrlo nosotros por lo menos bueno como ganadores del primer lugar tuvimos concentrados 24-7 dedicamos segundo a segundo nuestro tiempo por avante porque también creemos en lo que estamos haciendo y porque realmente creemos que podemos contribuir a nuestro país a la defensa de nuestro territorio y de nuestros recursos a través de la investigación el desarrollo y de la colaboración por lo tanto mi consejo sería que se atrevan que le pongan todo el empuje que puedan y que independiente del resultado la experiencia va a ser súper buena que van a poder tener una vinculación que les va a poder servir igual y van a poder aprender cosas que no son usuales de conocer así que sí o sí les diría que participen bueno yo les aconsejaría que primero aprovechen de dormir antes de el desafío no pero realmente concuerdo completamente con Marcela hay que formar equipos que sean muy cohesionados para participar de este programa que es bien intenso no solamente que sean muy cohesionados y quiero agregar que también que tengan una visión en común nosotros en el core imagino que también acústica marina y todos los equipos que participaron de avance 2020 somos fieles creadores de que Chile necesita producir tecnología nacional y qué mejor manera de tener un partner como es la Armada de Chile y no buscan que nos están pidiendo que los ayudemos yo creo que sí o sí tienen que postular si tienen la inquietud tienen las ganas porque realmente los resultados que los que se han encontrar al otro lado son inimaginables bueno muchas gracias Marcela Juan Pablo y Javier por compartir estos breves minutos de la experiencia de lo que fue Avante 2021 y ahora miremos hacia adelante ahora viene Avante 2021 perdón y tenemos distintos problemas cambiamos el eje nos vamos a otro enfoque y por eso es que hoy día nuestros problemas que están vinculados con la disponibilidad de los medios navales hemos invitado al contramirante Leonardo Quijarro que es director general de los servicios de la Armada y que en su calidad además de director de ingeniería y sistemas navales nos va a contar un poquito como dueño de los problemas de qué se trata este enfrentamiento que tenemos ahora con los buques que tenemos que mantener y nos va a contar un poquito de qué se trata este desafío así que mi almirante muy buenos días bienvenido al lanzamiento del desafío Avante 2021 bueno buenos días a todos los presentes en este evento del lanzamiento desafío Avante 21 gracias por acompañarnos y quiero iniciar esta palabra agradeciendo al señor ministro de ciencias Andrés Cub y al señor subsecretario don Cristian de la Maza por su presencia apoyo y las palabras compartidas así también quiero agradecer a las organizaciones que nuevamente han confiado en este evento Avante y siguen siendo colaboradores de la Armada de Chile en esta lógica de desafío de innovación abierta NoHap Chile y Atinalab quienes por segundo año consecutivo trabajan con nosotros para encontrar soluciones que provengan como se ha dicho desde el emprendimiento de base científico tecnológica asimismo quiero darles bienvenida a las nuevas organizaciones que este año se han querido sumar a este esfuerzo con quien esperamos compartir los desafíos y el compromiso con nuestro país por último agradecer como se ha mencionado a la oficina naval de investigación de la Armada de Estados Unidos por su apoyo y cooperación principalmente a través de la capacitación y la asesoría metodológica en conjunto con toda esta organización estamos trabajando para que Avante se transforme en una contribución a la innovación y al desarrollo del país como se mencionó durante el año 2020 realizamos la primera versión con excelente convocatoria y mejores resultados entre algunos aspectos destacables del programa fue descubrir cómo a través de más de 200 entrevistas a los equipos en competencia al personal naval se generó un espacio de cocreación donde ciencia y defensa pudieron pensar en forma de mejorar el actuar de su marina les puedo comentar que de las soluciones ganadoras como se comentó hoy están siendo piloteadas en el centro de comando de rescate marítimo y la otra está trabajando para avanzar en aspectos técnicos de escalamiento en torno a una propuesta con mucho potencial los desafíos que hoy lanzamos corresponden a una vocación por buscar mejores formas de satisfacer la necesidad de una marina dinámica inquieta y evolutiva en otras palabras que busca obtener el máximo rendimiento posible a los activos materiales que tiene a su disposición para poder generar disponibilidad y cumplir eficazmente con las áreas de misión de la defensa nacional este año se van a lanzar dos desafíos que estimados pueden ser lo suficientemente amplios y de alto impacto tanto para el quehacer institucional como para otras organizaciones que posean activos de alto costo complejos de sostener y de larga vida útil el primero de estos lo hemos denominado diagnóstico de sistema de ingeniería este desafío hace referencia a la necesidad que tenemos de obtener la mejor información útil para la toma de decisiones de mantenimiento y sostenimiento buscando realizarlo a través de un monitoreo dinámico de nuestros sistemas de ingeniería asociados a las plantas propulsoras de nuestras unidades cabe mencionar que estos sistemas están en general compuestos por múltiples tipos de equipos interconectados y de varios fabricantes y que además si bien actualmente aquellos más modernos están equipados con sensores para su vigilancia esto no permite hacer un seguimiento al sistema en su conjunto el reto es por tanto poder monitorear de forma agnóstica respecto de marcas modelos y arquitecturas de planta sumado a en muchos casos tener que hacerlo en forma remota por otra parte el segundo desafío le llamamos asesoría técnica a distancia la marina posee una comunidad de mantenedores de sistemas de ingeniería tanto a bordo como en tierra geográficamente repartidos en el territorio nacional tanto continental insular como antártico si bien contamos con una herramienta para documentar tanto fallos como mantenimiento en esta oportunidad queremos ir un paso más allá buscamos que nuestro equipo a lo largo y ancho del país posea una herramienta que les asesore en los procesos que realizan que los conecte y comunique y que a partir de ahí consolide y deje disponible de manera asequible la experiencia de cada uno de ellos desde consultas procedimentales hasta asesoría involucrando a la autoridad técnica u otros mantenedores a requerimiento ¿para qué? para poder disminuir los tiempos de solución de fallas y aumentar así la disponibilidad de nuestros sistemas estos son los desafíos que queremos invitarlos a resolver y que así nos ayuden con nuestro compromiso con la eficiencia de los recursos y la disponibilidad de los medios para cuando el país los requiera a contar de este momento están disponibles en la página www.innovapolinap.cl las bases de postulación y las guías técnicas de cada uno de los desafíos con mayor detalle invito a los emprendedores a los estudiantes a los investigadores o a quien crea que nos puede ayudar a dar soluciones a estos problemas a que se hagan partícipes de la búsqueda de soluciones para su marina aceptando el desafío Avante 2021 muchas gracias muchas gracias mi almirante por su palabra ¿te imaginas controlando el mantenimiento de los sistemas de ingeniería de un hospital de una fábrica un centro de logística o una flota de transportes? es una labor compleja aun cuando cuentas con la seguridad y la conectividad de estar cerca de ciudades y de civilización pero en el mar lanchas barcazas fragatas y otros buques más de 120 naves componen la flota con que velamos cada día por el bienestar de todo el que navega nuestras aguas 6500 kilómetros de costa con innumerables zonas inhóspitas y recónditas en las que el mantenimiento de los sistemas se convierte en una tarea especialmente desafiante innumerables tipos de equipos modelos y fabricantes e infinitas características particulares para cada máquina los sistemas de ingeniería tienen una vida útil de 30 años y nosotros invertimos el 45% de nuestro presupuesto operativo en mantenerlos en óptimas condiciones cada año y si pudiéramos mejorar continuamente en cómo se hace ese mantenimiento atendiendo la exclusividad de cada uno de los sistemas de esos buques cuánto podríamos extender su vida útil cuánto esfuerzo y recursos ahorraríamos en la gestión de toda nuestra flota piénsalo quizás tú tengas la solución y por qué no quizá también la solución a otros retos de las industrias de nuestro país desafío avante enfrenta al desafío te imaginas leyendo las instrucciones del fabricante de tu auto para arrancarlo o las de todos y cada uno de tus pequeños electrodomésticos para hacerlos funcionar probablemente tiras el manual cuando abres la caja ¿cuántas veces has encontrado en internet la solución a ese problema que tiene tu computadora? en el día a día de cualquiera por suerte el conocimiento y nuestra experiencia son fáciles de compartir y resuelven muchos de los problemas tecnológicos domésticos pero en el nuestro ajá en cada uno de nuestros buques hay personas encargadas de la operatividad y el mantenimiento de todos los sistemas de ingeniería que según su complejidad demandan entre un 25 y un 33 por ciento del equipo humano en cada unidad más de 120 buques pueden albergar desde 8 hasta un máximo de 130 tripulantes un gran equipo de mantenedores y su experiencia suele ser de unos 15 años de media ¿cuánta casuística particular de los sistemas de ingeniería de nuestros buques pueden llegar a conocer y albergar a lo largo de todo ese tiempo? y si pudiéramos recopilar ese conocimiento y organizarlo para ser consultado en cualquier momento por cualquier miembro del equipo y desde cualquier punto de nuestras aguas como cualquiera en la red ¿cuánto mejoraría las capacidades de los profesionales para mantener nuestros buques? piénsalo quizás tú tengas la solución y por qué no quizá también la solución a otros retos de las industrias de nuestro país desafío avante enfrenta al desafío muchas gracias al almirante Quijarro por sus palabras y la inauguración del desafío Avante 2021 ya está lanzado el desafío ahora ustedes tienen que postular tienen que comprometerse a trabajar con nosotros y acompañarnos les recomiendo que desde el les recuerdo que desde el 25 el 25 y 26 de agosto tendremos dos webinars en donde los interesados en postular al desafío podrán conversar aclarar dudas con los involucrados en los problemas y la convocatoria para las postulaciones cierra el 7 de septiembre van a poder encontrar tal como decía el almirante Quijarro toda la información incluida las bases del concurso en la página web www.innovaapolinap.cl hacen clic en la pestaña que dice Avante y ahí van a poder encontrar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y toda la información necesaria para postular al desafío Avante 2021 así es que bienvenidos a trabajar con la Armada bienvenidos a trabajar en soluciones para nuestro país muchas gracias y que tengan un muy buen día ciencia tecnología innovación emprendimiento ¿qué te dicen estas palabras? a nosotros soluciones porque tenemos un gran reto con importantes desafíos por delante el bienestar de nuestras aguas y de todos los buques que navegan en ellas esto es desafío Avante un reto a la innovación y al emprendimiento en la búsqueda de soluciones a nuestros desafíos trabajando en equipo con el mundo civil y quién sabe quizá también a desafíos importantes para nuestro país desafío Avante enfrenta al desafío a los da y aquí Gracias por ver el video.